Hola que tal gente de YouTube, un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la review ya un poco tarde de Joao Vector Pero es que era una review que no sabía si traerla, porque no es una review del todo convincente en mi opinión O sea, no es que esté como tal recomendado a este jugador, pero hay que traerlas para decirles como tal si vale o no la pena Porque para, vamos a comenzar desde el punto, estableciendo que esta carta vale 130 mil monedas Es una carta brasileña, ahí están bien los links Pero Bundes, tampoco es como que, y Wolfsburgo, tampoco es como que sean los mejores links de la historia Es una carta que tengo que decir ya, 3 partidos, 5 goles, 2 asistencias Los números aparentemente son brutales, ustedes van a ver ahorita los goles y tal, y las fallas y tal, las tomas ¿Cómo me dejó este jugador el sabor de boca? Yo diría que no vale la pena gente, me dejó un mal sabor de boca honestamente Tengo que decir que me enfrenté a rivales, no eran tan buenos Tampoco ya estaba a mi mejor nivel Pero esta carta no me gustó casi nada ¿Por qué? Tiene 4 de skills, bien 5 de pie débil, bien, muy bien Por un delantero en papel es super top Medio, medio A mí eso por un delantero lo mata, tiene que tirar alto en ataque Pero bueno, se puede tratar de arreglar con unas tácticas, ¿no? Poniéndole a quedarse arriba para atacar Con estilo, bien Vamos a empezar por el ritmo El ritmo no es la carta más rápida Definitivamente si yo usaría esta carta O la fuera a usar, le pondría cazador Pero no es la carta más rápida que hay Si fácilmente lo adelantan los defensas que tienen En plan Varane, Joe Gomez Están chetados Fácilmente los alcanzan Otro punto del tiro No me pareció Tan decisivo Porque prácticamente es un rematador Dentro del área nada más Y ojo, a balón raso Porque las voleas remata horrible, gente Me falló un par de voleas por ahí Increíbles Luego el tiro largo No tira nada bien de fuera del área La fuerza de tiro está bien Y el remate está bien El posicionamiento se puede decir que eso sí me gustó Porque siempre está bien colocado Para rematar aunque fallara bastante El tema con este delantero para mí Es que yo no puedo tener un delantero Que falle tantas oportunidades Porque en un delantero Lo que más le puedo pedir es que anote Y esta carta no es que sea su principal virtud Aunque tenga 5 de pie débil Que sea un plus Honestamente yo puedo jugar con 2 de pie débil Que siento que va mejor que este El tiro, como les digo Me pareció que solamente dentro del área Es buen tiro Entre comillas O bueno, sí es buen tiro dentro del área Pero fuera del área Balones por aire Y todo es bastante mal tiro Se posiciona bien Eso sí tengo que decirlo Siempre está en una buena posición Para el pase O para dar la pared Pero remata dentro del área bien Dentro que cabe Pero fuera del área Incluso yo diría ya Un poco fuera del área chica Ya es bastante malo tirando El pase El pase es horrible El pase en esta carta No me gustó nada Lo probé un poco de mceo Porque quería quitarme la duda Y no me gustó nada el pase Es bastante malo el pase No sirve a veces ni siquiera para combinar No me gustó mucho el pase Tienes que ser muy preciso Y aún así a veces te falla pases Y la visión es bastante mala Y se nota Se nota la falla de visión El regate Aunque tenga regate 95 Al tener esa agilidad de 83 Reacciones 80 Control de valor 80 Regate 81 Compostura 82 Este tipo de jugador Es de esos que Aunque tú lo puedas hacer muy bien Sí vas a hacerlo Notar un poco más ágil Pero esos juegos Que prácticamente solo valen Para correr en línea recta O para hacer cortes en horizontal No te funciona muy bien Para hacer regates Esquiles y tal Porque es muy tosco Es muy torpe Incluso si está de espaldas Le cuesta bastante darse la vuelta Es muy tosco en ese aspecto No me gustó nada su movilidad Es bastante mala La verdad yo creo que es el peor punto Porque yo no puedo usar delanteros Así que Están bastante toscos Por eso no me gustó Si ustedes están acostumbrados A ser jugadores Como de este tipo Pues les puede gustar Un ejemplo De una Bueno ahorita les voy a mostrar Los ejemplos Pero es un delantero Bastante tosco Bastante bastante tosco Hay que ser honestos Defensa pues no le podemos pedir nada Fuerza 80 Tampoco es lo más top Así que no compensa tanto Su tosques Con lo top Energía 90 Bien eso sí Todo el partido te rinde Pero para mí La principal virtud O la única virtud De esta carta Es que es un rematador Muy bueno Muy bueno En el área chica O a los bordes del área chica No creo que te falle Muchos lugares ahí Pero no te sirve Para asociarte No te sirve Para disparar de larga distancia No te sirve Para disparar de volea No te sirve Para darte la vuelta Es simplemente Un rematador Y pagar 130 mil monedas Por un rematador No se me hace Que valga la pena En calidad precio Le pondría 2 estrellas de 5 Es muy caro para mí Para lo que es esta carta Esta carta representa Un típico jugador chetado De principios de juego O sea Me refiero a un Joseph Martínez Por ejemplo No, no vale la pena Para mí Y en En qué tanto Rinde este jugador Cuántas estrellas Le pondría 1 de 5 En el rendimiento del jugador Le pondría unas 2.5 estrellas Tampoco es malo No es una carta mala Pero es una carta Que es Para un porcentaje Muy pequeño De la comunidad Que acostumbro Usar estos delanteros Unas cartas similares Que podrían ser Podrían ser estas dos Vidra Que para los que lo tienen Yo lo tengo No sé por qué me sale así Pero Vidra Es una carta Que salió gratis Ya no la pueden hacer Era un Un if de plata De cada semana Es porque tengo En esto Ya sé por qué Aquí está este Vidra Es bastante similar A Vidra Para los que lo han usado Es una carta Que corre bien En línea recta Que en el área chica Dispara bien Y se nota A veces O sea Yo con Vidra Noto como si estuviera 5 de pie débil También Obviamente con Joao Victor Pero que No es la carta Más rápida El tiro No es bueno Más que para rematar Prácticamente En zonas pequeñas El pase es malo Es tosco Tampoco su fuerza Recompensa esa tosqués Es muy similar a Vidra A los que les gustan Este tipo delantero Les puede ir bien Aparte Medio 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 Como lo pueden ver ahí Es bastante similar a Vidra Yo diría que Prácticamente igual Yo lo Me pareció prácticamente igual a Vidra La otra opción sería Olly Watkins Que tengo que decir Que Olly Watkins Me parece un poco mejor Porque tiene elevado En ataque Y aparte Si se siente más rápido Watkins en game Yo lo he usado Este Watkins Es un poco más rápido Y el tiro de Watkins Quitando las bolas Que también son bastante malas El tiro largo Me parece un poquito mejor En game Y que me parece incluso Que dentro del área Resuelve un poco mejor Que Joao Victor Es más fácil resolver Con este jugador Dentro del área Que con Joao Victor Pero igual es una carta similar Que son delanteros Muy toscos Muy toscos Se los digo yo Muy toscos Incluso torpes Diré yo Pero que son Empujones de balón Como diría Y para mí Este Watkins Puede ser mejor opción Si quieren probar un jugador así Porque Lo compran ustedes Y lo pueden vender Joao Victor no se puede vender Y vale 130 mil monedas En cambio este Este Oliver Watkins Se puede vender Y tampoco es como que Este a un precio carísimo Está a 56 mil monedas Y tiene mejores links Así que Yo honestamente No iría por Joao Victor No pagaría 130 mil monedas Por un empujón de balones Así que Es mi review de Joao Victor No vale la pena Muy caro Muy mal rendimiento A mi gusto Es una carta Que no la ven necesaria No sé por qué salió Hubiera sido mejor En Babo Estos son muy similares Estos dos delanteros A Vidre y Watkins Y si yo Si me dijeran ustedes Bueno pero Que solución tengo yo O sea que Por esas monedas Que me puedo comprar En la Bundesliga Realmente Si hay muchas cartas Mejores gente Este Cramarix Para los que lo tenemos Este Cramarix Es mucho mejor Se nota en tiro En todo este Cramarix Pero pues esta carta Ya no se puede hacer Esta carta no se puede hacer Bebow Este de aquí Es también Mucho mejor Mucho mejor Este Bebow Pero es infinitamente mejor Y vale solo 30 mil monedas más Y aparte es transferible Y aparte puede seguir mejor Mejorando O sea este Bebow Para mi es mil veces Mejor opción que yo Víctor Puede seguir mejorando El mejor delantero En general Te rinde más Puede mejorar Yo la veo una carta Que sería mucho mejor Y prácticamente Son esas opciones Bebow Y Cramarix Para los que lo tienen O este Hazard Pero este Hazard Creo que ya se ve un poco El precio Por eso no lo menciono Obviamente Halland Y Lewandowski Son mejores Pero esas cartas Ya se van un poco de precio Pero Si quieren algo del precio Yo iría por Bebow O incluso este Torre Hazard Que vale 170 mil monedas Ya son 40 mil monedas más Pero Las vale gente Este yo Víctor No vale para mí Las monedas Así que bueno gente Hasta que está el video de hoy Dejen su like Comenten Si no me olviden Si no me olviden Si no me olviden No olviden Seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima Si no me olviden 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 Si no me olviden